El Comercio, Platinum FM y Radio Quito AM, con información al día. Info al día, llega con el auspicio de... ¿Sabías que en Super Maxi y Mega Maxi, la variedad, la calidad y la frescura no cuestan más? Pásate al lado super, pásate al lado bueno de la vida. En esta edición, analizamos los temas más relevantes. Los desafíos políticos de la Asamblea Nacional ante las elecciones del 2025. El juicio político a la fiscal Diana Salazar. Los controles de velocidad en Quito. La ternura de Anthony Hopkins en Instagram. Y las expectativas de Ecuador en los Juegos Paralímpicos. Asamblea Nacional enfrenta desafíos en la agenda política para las elecciones 2025. La Asamblea Nacional atraviesa una fragmentación política significativa a medida que se acercan las elecciones del 2025. Las alianzas inestables entre bloques legislativos como la Revolución Ciudadana y Acción Democrática Nacional han permitido aprobar leyes urgentes, pero reflejan más una necesidad coyuntural que una estrategia consolidada a largo plazo. Analistas advierten que esta situación podría aumentar el desencanto electoral y abrir espacio a movimientos alternativos. La fragmentación política y las alianzas efímeras afectan la gobernabilidad y perfilan un escenario incierto para las elecciones del 2025, con un electorado cada vez más desconfiado de las opciones tradicionales. Diana Salazar reaparece y se refiere al juicio político en su contra. ¿Qué dijo? La fiscal general Diana Salazar reapareció el 19 de agosto tras ausentarse por su embarazo de alto riesgo. En un video calificó el juicio político en su contra como un narcojuicio y aseguró estar lista para enfrentarlo, argumentando que las acusaciones carecen de sustento. Salazar también subrayó que su labor continuará sin interrupciones, pese a las intenciones de ciertos sectores de frenar procesos claves. En conclusión, Salazar mantiene su postura firme frente a un juicio que considera una represalia, lo que augura un prolongado enfrentamiento con sectores políticos críticos de su gestión. Estos son los horarios de controles de velocidad de hoy en Quito. La Agencia Metropolitana de Tránsito continúa con los controles preventivos de velocidad en Quito. El 20 de agosto del 2024 se realizarán operativos en la Ruta Viva, sector propenso a siniestros debido a acceso de velocidad. La AMT busca reducir accidentes mediante la regulación estricta de los límites, especialmente en puntos críticos donde se han reportado fallecidos y heridos. Estos controles son parte de un esfuerzo constante para disminuir los accidentes de tránsito, reforzando la seguridad vial en zonas de alto riesgo en la capital ecuatoriana. Anthony Hopkins enternece a Instagram con fotografías de gatos El actor Anthony Hopkins cautivó a sus seguidores en Instagram al publicar un carrusel de seis fotos de gatos el 19 de agosto, acumulando miles de me gusta. Conocido por su amor a los felinos, Hopkins compartió imágenes desde Marruecos recordando a sus seguidores la importancia de estos animales en su vida, especialmente tras la pérdida de sus mascotas en años anteriores. La devoción de Hopkins por los gatos continúa siendo un tema recurrente en su vida pública, mostrando cómo estas conexiones personales siguen resonando en su audiencia global. Ecuador se ilusiona con una participación histórica en los Juegos Paralímpicos. Ecuador participará en los Juegos Paralímpicos 2024 en París con 14 representantes, la cifra más alta hasta la fecha. El país competirá en cuatro modalidades nuevas, reflejando un crecimiento notable en su presencia en el ámbito paralímpico. Tras el éxito, en Tokio 2020 la expectativa es alta, con proyecciones de al menos siete medallas, especialmente en paraatletismo y paraportlapting. Info al día. Llega con el auspicio de... ¿Sabías que en Super Maxi y Mega Maxi, la variedad, la calidad y la frescura no cuestan más? Pásate al lado super. Pásate al lado bueno de la vida. En Información al Día, analizamos las noticias más relevantes de la jornada. Escúchanos en Spotify, Apple Podcasts, YouTube, Amazon Music, Alexa, TuneIn, iVox, Pandora, entre otros. También puedes escribirnos a podcast.com. Mantente informado con nosotros. El Comercio, Platinum FM y Radio Quito AM, con información al día.